Ahora les voy a compartir esta otra hermosa trichocentrum josenianum, la trichocentrum josenianum, al igual que todas las trichocentrum, son floraciones muy, muy, muy vistosas y muy hermosas, sus vainas florales son muy, muy largas y como ya les había comentado, sus hojas más o menos tienen aproximadamente dentro de 40 a 50 centímetros, esta es más grande que otras trichocentrum, sus hojas son mucho, mucho, mucho más largas y sus florecciones son como, sus colores son más vivos. Tichocentrum josenianum, una orquídea igual de cultivo fácil, nada más serían cada semana, no necesitan mucha agua, también se adaptan al sol, al sol directo no les pasa nada, sus hojas son, pues, carnosas, son muy carnosas, parecen como unos tipo nopales grandes, pero, lógicamente pues no tienen espinas. Trichocentrum josenianum, una orquídea también, para disfrutar, hermosa de verdad.